La Policía Nacional, en el balance entregado de este fin de semana, ha dado a conocer el reporte de 22 capturas por sujetos que cometieron delitos como homicidio, concierto para delinquir, hurto y porte de arma de fuego, entre otros. El coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, se refirió al informe entregado de este fin de semana. En desarrollo de acciones contra la delincuencia común y la prevención, el Departamento de Policía Magdalena Medio, a través de unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes y sus diferentes especialidades, lograron durante el fin de semana un total de 22 capturas por delitos como el homicidio, concierto para delinquir agravado, tráfico y porte de estupefacientes, hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. La planeación policial, enmarcada en la prevención, nos permitió atender durante el fin de semana 308 llamadas que ingresaron a la línea de emergencias 123, de las cuales 273 corresponden a casos o motivos de policía. Entre ellas el reporte de riñas, alteración por la tranquilidad y algunas personas que fueron sancionadas en el Código de Policía Nacional 1801. En pro de mitigar la propagación del COVID-19, siguiendo los lineamientos del gobierno nacional, distrital y municipal. Asimismo, se realizaron de 31 comparendos en todo el departamento, de los cuales 27 corresponden a Barranca Bermeja, por medidas correctivas en cumplimiento del artículo 35, numeral 2. Durante el fin de semana, en operativos de control al toque de queda y la ley seca, establecidos por las administraciones distritales y municipales. Las autoridades invitan a los ciudadanos de Madalena Medio a que denuncien de manera inmediata la línea 123 y a los números únicos desde el cuadrante, para cualquier información oportuna que permita la captura a personas dedicadas a la Comisión de Actividades Delictivas, comunicándose a unas líneas de emergencia y a los diferentes números del cuadrante.